y continuamos en un nuevo vídeo y como lo prometido es deuda pues nos trasladamos a otro lugar para enseñarles un poquito más como le dije de nuestro querido país y le vamos a enseñar un poquito más aquí no sé si algunos se recuerdan anteriormente en algún vídeo pudieron ver que este vinimos a la cañera con don ramón marielita y don rené pero ahora estamos en otra parte del lugar ese que le enseñamos siempre acompañada nada más ahora del amigo juan gabriel que está de camarógrafo así es como dice la cara pues ahorita don ramón se ha hecho una compradita pues aquí nosotros estamos grabando otro vídeo más así que creo que vamos a dar una caminadita para adelantito yo creo que vamos a ir a conocer un poco cómo se reproduce aquí la caña porque veo que aquí es cañera es una cañera como les digo anteriormente mismo con don ramón pero sólo estaba más pequeña no sería todavía como dice de que no todo el tiempo la recién sino que sólo este no sé cada cuánto tiempo entonces aquí este yo sé que por lo que siguió lloviendo ya está un poquito más pero igual no nacieron así es pues aquí ahorita apenas acá están empezando a hacer una como pueden observar que está se está reproduciendo ahorita empezando a hacer lo que son los cojitos yo de verdad pensé que esto se sembraba todos los años pues yo creo que no si no me equivoco pues creo que lo hacen cada tres años ajá entonces yo bueno en mi pensar cuando uno se acostumbraba a todas estas cosas pensé que era todos los años que venían a resembrar pero ahí me declaró don ramón y rené que no e incluso no me alcanzó a explicar rené de que las partes que no nacen es porque está o hay piedras abajo y lo que el juego con que la quema la caña ya en el tiempo que la utilizan ya dice de que esto hace que no todo el brote otra vez y eso hay que resembrar la exactamente como dice usted este no hay en todas las partes cañas y como pueden observar en este bolgancito hay pues no han nacido todas así que ahí sí creo que la van a resembrar bastante esta planta él decía que era buenísima para los riñones más conocida como cola de alacrán no sé si juan gabriel ya sabía de ella pues sinceramente esta planta no la conocía la cola de alacrán no la conocía ahí por la casa antes salía bastante y pues mi abuelo decía y no me también dice de qué es buena para los riñones o ser los cojitos y eso es buenísimo para los riñones dice él decía es bueno supuestamente como para la gente que padece a los riñones le ayuda bastante para limpiarles un poco mi abuelo decía pero lo pusieron en práctica ellos y los días no les comentar los amigos ahí pero mi papá o sea mi abuelo papá él falleció de insuficiencia renal entonces él antes de llegar a esta etapa bastante difícil donde estuvo al principio al final quiero decir al principio él este consumía bastante montes y esta fue una de ellas que consumió bastante el nonis también le dijeron que era buenísimo él también lo consumía y pues muchísimas plantas medicinales así que él este con fe siempre la consumía pues ya sabes cuál es un propósito y pues también le hicieron aspectos pero algunos amigos ahí que la conozcan pues la pueden tomar para ver si en ellas que hace efecto no entonces no saben si exactamente hace efectos no hace efectos creo que esta es de la misma igual en el tiempo que empieza a llover se reproduce bastante como pueden observar ahí amigos suscriptores y suscriptores chiquitos y grandes medianos y recién nacidos pues se reproduce como mora por lo que como chilo lo como blero porque se ve que está frondosa esta matita y la primera lluvia que están ayudan bastante a representar ciertas plantas como ésta que son medicinales como le digo pues tal vez no todos los cuerpos reaccionan igual a ella tal vez los amigos que tal vez lo quieran tomar lo pueden hacer para que vean de qué crees y hace efecto así es así como dice la amiga caro pues es de ponerle en práctica ahí como podemos ver acá estamos siempre arriba del río de Cuelapa pero esto ya es bastante abajo donde estamos como pueden observar pues este sí ya parece más río no como el de arriba que parecía charco y allá pasando el río se puede ver siempre la cañera solo que eso está un poquito más pues esa la cortaron más con tiempo y ya se ve que está reproduciéndose al cielo si esta ya está más grande y por lo visto la lluvia le ha ayudado bastante también igual esta plantita pues es una plantita que es muy medicinal uno puede observar esta pues esta acá echa lo que es como una una pepita que tiene una liga verdad ajá esa la ocupan cuando hay gente que en los ojos se le mete una basura o le arde o lo permanece colorado para la vista para la vista es buenísimo eso es nuevo para mí sí he visto la plantita pero no sabía de para qué servía porque la 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 aprieta ha hecho una gotita ligocita ajá esa se la echa adentro del ojo y esa pues le va a limpiar y muchísimo bueno pues no sabía eso pero siempre una pelea de cosas nuevas pues claro que sí de todo se va a prender un poco porque así es la cosa yo lo comenté acerca de la cola de alacrán exactamente yo lo conozco el alacrán pero la gran normal o la calentura y de lo que se puede más ahí va así es aquí en nuestro lindo país hay muchas plantas así medicinales incluso este hay un amigo que me estuvo aconsejando que tomara también la cola de caballo cola de caballo no pues ahí yo creo que le va a ser un poquito difícil porque tendría que matar el caballo para poderlo y para poder ahí como pueden observar ya va una ardilla allá ahí está allá va chula de ardilla esa así es no Juan Gabriel me refería a la cola de caballo es una planta oh es una planta también si así dice es un amigo agustín se llama él me estuvo diciendo de que es buenísima para el mandorín se comentó que es buena que la consiguieran junto con los cabellitos del elote orale pero si sabe cuál es la planta de cola de caballo la he escuchado que a veces la gente dice la cola de caballo es buena para esto y para lo otro pero nunca la he visto entonces yo le dije a él de que iba a tratar de conseguirla y que muchísimas gracias ahí por el consejo que la tomara y pues si la encuentro lo tomara en práctica eso es lo bueno ponerla en práctica yo también tengo ahí una cierta persona que la quiero mucho como mi hermana que le voy a mandar unas cascaras de un árbol ahí para lo que son los riñones para tomarlo como agua de tiempo también le quería bueno creo que le voy a mandar lo que es la caña de cristo también es para limpiar lo que son las vías orinarias hay gente que padece mayorismo es buenísimo eso la caña de cristo es como una mata de caña normal pero es un poquito más delgadita y es verde lo hace dos cadutitos de los que tiene la mata los machuca medio y los mete en una pichinga o en un balde para estar tomándolo como agua de tiempo ahí bueno como dice usted nuevas ideas y pues y ya de ser bueno como usted dice todos los no naturales mil veces mejor que cualquier cosa exactamente pero aquí seguimos conociendo un poquito más y saludar a todos los amigos tal vez mexicanos salvadoreños de Guatemala de Brasil los amigos colombianos chula de amigos y los que están en Estados Unidos los amigos hondureños que por ahí alcance a ver un comentario que dijo una amiga hondureña que no la saludábamos saluditos para todos ellos y bendiciones también para la amiga Jenny allí Jennifer para que se llama ella pues sabe de quien estoy hablando es muy acercada pero a una cierta persona pues a ella ya sabe a quien así que saluditos para ella y para su familia y para su hijo que juega pelota que tiene 17 años buenos saluditos para ella para sus hijos y toda su familia mil bendiciones para ella y gracias a todos los que están siempre pendientes de nuestros videos que siempre están ahí divirtiéndose un poco con lo que nosotros hacemos y siempre están ahí pendientes de todo lo que nosotros paso a paso las ayudas que nosotros hacemos gracias también a ellos que siempre están ahí apoyando para poder llevar a cabo esas ayudas así es se le agradece a todas las personas que los ocupa como un puentecito para ir a dejarla los los envíos que hacen ellos que nosotros nada más somos un puentecito exactamente hay las personas que más lo necesitan muchísimas gracias a ellos por siempre tener la iniciativa y la buena voluntad de dar un granito de arena para las personas que pues son de escasos recursos y pues gracias gracias Dios me los bendiga siempre por ser tan buenas personas y estar siempre ayudando a los que más necesitan pues tal vez hay personas de escasos recursos como nosotros pero hay quienes tienen más todavía dificultad que nosotros porque tal vez los ancianitos no pueden trabajar ya ya no tienen como trabajar y hay quienes que tal vez si trabajan pero su sueldo no es el suficiente sueldo base para lograr hacer un poquito más de lo que ellos quisieran para estar sosteniendo lo que es la familia pues si porque este más de alguno ya sabe que el sueldo aquí trabajando en el campo son 5 dólares que 5 dólares la verdad en un tiempo comida se va si porque sinceramente acá uno los que trabajamos acá en el campo pues para trabajar acá se lo lleva bastante es bastante pesado el trabajo y lo que se gana pues creo que en un día se gasta igual porque con 5 dólares si hace una tarea son 5 dólares 5 dólares trabajando nada que van a decir trabajar tal vez de 6 de la mañana a 12 sino que hay quienes trabajan de 6 a 6 o de 6 a 4 exactamente por lo mucho que ganan son 6 dólares incluso a veces hay personas de que tal vez tienen sus casitas humildes y en este tiempo las lluvias sufren bastante porque no tienen como taparse adecuadamente imagina hay niños en este caso todos los niños se enferman y pues estos amigos ahí que siempre ayudan por eso le decimos mil gracias mil bendiciones para ellos y pues Dios le multiplicará todo eso que hacen por las personas que más lo necesitan así es como dice la amiga Caro pues lo va a multiplicar al 100 allí a ellos porque la verdad hay niños que lo necesitan y muchísimo porque sabe allá donde vive mi abuela ella allá es diferente se gana 2.50 de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde pagan 2.50 en ese lugar ahí está todavía peor que aquí entonces porque acá todavía se ganan lo que son 5 dólares 5 dólares por máximo 6 la siembra pues la pagan a 6 dólares ajá pero es que es un trabajo pesado también yo nunca lo he hecho pero ya he visto como lo hacen cuando uno va a fumigar es el trabajo todavía más pesadito que la siembra todavía y lo pagan igual a 6 imagínese pues creo que no es un sueldo que usted diga pues voy a tal vez a construir una casita más o menos en que sea de láminas porque no alcanza el sueldo para eso así es porque lo que son 6 dólares cuando pagan a 5 pues son 30 dólares que se sacan a la fin de semana a la semana y pues hay gente que dice pucha que a 30 dólares son poquitos pues acá a uno le sirven de muchísimo con 30 dólares pues ahí lleva el sostén lo que es de la familia así es Juan más que todo cuando hay niños cuando hay niños pues yo como madre de familia pienso de que tal vez uno de adulto sea como sea aguanta y con pues con poquito uno se sostiene así es porque cuando hay niños el detalle es de que los niños no entienden si usted le dice no puedo darte esto no tengo esto y si se enferman es muchísimo peor todavía porque con un sueldo así yo siento de que si un niño se enferma y en una unidad de salud pública no hay lo necesario pues hay casos de que los niños ustedes se ponen peor porque no tienen los recursos para poderlos sacar a un médico particular y poderlos este tratar acumulante así es como dice la amiga Caro este es algo bastante serio y nosotros ahí pues con mi hermano tenemos 8 años no 7 años que llevamos el sostén de la casa nosotros trabajamos para la casa hacemos milpa todito lo que está en la casa pues nosotros lo vamos ahí superando poquito a poquito para comprar un granero pues en vez de ahorramos los que son dos años un poquito cada uno con mi hermano y compramos un granero y ahí vamos viendo en que vamos a guardar el maíz así que gracias a dios pues hay trabajo hay gente porque acá el trabajo hay pero no todo el tiempo pero cuando hay es de aprovecharlo y trabajarle bastante y trabajar pues como dicen de sol a sol para poder sostener a la familia pues en su caso usted se ha echado la responsabilidad con su hermano de mantener a su familia que es su mamá y sus hermanas así es nosotros cuando papá y mamá se dejaron pues habíamos 6 todavía en casa con mami éramos 5 hermanos y bueno eran dos hermanos y tres hermanas nosotros éramos que llevábamos todito allí lo jalamos la leña trabajábamos para ella le damos lo que es el maíz así que gracias a dios nunca faltó porque siempre nosotros trabajamos y muy duro y trabajamos muy duro porque yo igual yo hacía media manzana y milpa ahora voy a hacer una manzana un poquito más porque la verdad si es mejor hacer un poquito más porque cuando se hace un poquito más igual se defiende un poquitito mejor uno así es pues allí así que esperando lo que a estos amigos suscriptores les haya gustado esta bonita explicación que les dio la amiga caro entonces pues allí nada más montando un poquito más de lo que es nuestro lugar acá alrededor de mi casa porque aquí me quedo muy cerca de mi casa todavía y pues muchísimas gracias amigos por estar pendientes de nuestro video y bendiciones nos vemos hasta el próximo video y